Monseñor Arturo Ross, obispo auxiliar de Valencia, ha presidido este año la Eucaristía que desde hace 30 reúne en la Catedral a centenares de mujeres de la Asociación Amas de Casa Tirius. Durante su homilía, Monseñor Ross animó a las asistentes a seguir dando testimonio de fraternidad y fe en la sociedad. Abrimos el corazón y hagamos verdad en nuestras vidas personales, en nuestras vidas familiares, en nuestras comunidades cristianas, en vuestras asociaciones locales de amas de casa, pues hagamos lo que dice el Evangelio, ¿no os parece? ¿Qué te pide Jesús? Pues que vivas esa comunión, que estés unida a los demás en la tarea, en la misión, ¿verdad? Y dar testimonio de la verdad en el amor, que tu asociación, tu asociación de amas de casa sea un ejemplo de comunión, de fraternidad, de testimonio de la verdad, de felicidad, de alegría. ¿No es mejor eso? Y ese estar unidos en nombre de Jesús, con la fuerza del Espíritu, nos hace ver lo bueno que tiene el otro. La Asociación Tirius celebra esta misa en el mes de junio con motivo del fin de curso, en la que cada presidenta o representante de las delegaciones que la asociación tiene en la Comunidad Valenciana entrega un sobre con donativos recogidos para familias con escasos recursos. Además, la asociación, que cuenta con más de 100.000 afiliadas, desarrolla a lo largo del año cursos y actividades, promueve cursos de voluntariado y de aprendizaje y gestiona varios pisos de atención a mujeres en riesgo de exclusión social. Creada en 1967, cuenta en la actualidad con 220 delegaciones en la Comunidad Valenciana. Gracias. 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 Gracias.